Bien muchachos, a través de este tutorial les voy a mostrar cómo buscar imágenes en CompFight, que fue el sitio que les recomendé para la presentación que ustedes van a diseñar. Primero que nada es ir al sitio CompFight, este es el nombre del sitio, compfight.com. Voy a escribir acá una palabra X, cat, y me va a lanzar inmediatamente una serie de imágenes, como pueden ver ustedes acá. Entonces lo primero que van a hacer es asegurarse que seleccionaron Creative Commons, es decir, imágenes que tengan licencia Creative Commons. No utilizar imágenes que son utilizadas con propósito comercial o con cualquier licencia, porque ahí pueden encontrarse imágenes que tienen el copyright, derechos de autor, y no pueden utilizar. Mientras que Creative Commons se pueden utilizar en su mayoría, lo que hay que fijarse si se pueden adaptar o no, pero ya les voy a mostrar cómo pueden verificar eso. Entonces, comencemos por esta parte que está acá. Todas las imágenes que tienen Professional Stock Photos no las pueden utilizar, porque van a tener una marca de agua. Entonces, estas no las utilicen, utilicen las que están debajo de la línea. Siempre va a estar dividido, fíjense, las que estén debajo de la línea, todas estas las pueden utilizar. A ver, entonces todas estas las pueden utilizar, si hago clic en más imágenes, fíjense que aparece una línea de nuevo y aparece de nuevo Professional Stock Photos. Estas no las pueden utilizar, siempre las que estén debajo de la línea. Entonces, vamos a imaginarnos que selecciono esta imagen que está acá, es la que me conviene para mi actividad, ¿verdad? Hago clic allí y vamos a ver qué ocurre. Fíjense, me va a aparecer esta ventanita emergente, la imagen y tamaños. Yo les recomiendo que descarguen el tamaño desde acá. Entonces, siempre seleccionen el original. Recuerden que siempre deben utilizar imágenes de alta calidad. Entonces, van a hacer clic allí y se va a guardar en la carpeta o en el sitio que ustedes tienen destinado para todas las imágenes o documentos que descargan a su computadora desde Internet. Ahora, ustedes tienen que identificar el autor y la licencia. Vamos a hacer clic en la imagen, que es lo que acabo de hacer. Y acá tengo el nombre del autor, es Raneco. Eso usted lo va a copiar. Entonces, yo lo voy a copiar acá, a ver si lo puedo copiar rápidamente. Ok, ya copié allí el nombre de autor, me dio un documento de Word que abrí. Pego allí, Raneco, me voy a ir de nuevo a la imagen y acá, a su derecha, se muestra la licencia. Voy a hacer clic allí y voy a copiar el tipo de licencia, que es esta que está acá. Es bueno chequear acá qué indica el tipo de licencia, porque hay unas que se pueden compartir, adaptar, otras no se pueden adaptar. En este caso, se puede compartir y adaptar. Ok, entonces, esta imagen me interesa, me conviene, cumple con la licencia que necesito para el tipo de presentación que voy a hacer. Pego ya la licencia, por supuesto que va a escribir acá algo que me indique qué imagen es esa. Por ejemplo, gato con la boca abierta. Ok, por ejemplo. ¿Por qué tiene que hacer esto? Porque si usted va a bajar varias imágenes y las va a enviar, tiene que enviar la imagen junto con el autor y la licencia, porque la imagen en la presentación de PowerPoint o la herramienta que vayan a utilizar debe tener el nombre del autor y la licencia. Ok, eso es muy importante. ¿Qué le van a enviar a su compañera? Le van a enviar la imagen con el nombre del autor más la licencia. Eso es lo que van a hacer ustedes. Por cierto, ustedes no tienen que buscar, voy a cerrar acá, imágenes literales. Es decir, si ustedes van a buscar persona con discapacidad, no necesariamente tiene que ser una persona en silla de ruedas, puede ser alguna imagen que trate de representar ese concepto o idea que ustedes están buscando.